Despreocupado, del sueño, de Adrien Marinette, llevo 15 minutos esperándote, ¿dónde estás? Oh, estaba decidiendo qué traje de baño utilizar Radiante Ajá, y el comercial de Adrien te está ayudando a elegir uno Sí, ya no tardo Marinette, Marinette, ¿no se te olvida algo? Olvidé empacar mi traje de baño Estoy en pijama Hola, Marinette, ¿tú vives por aquí? ¿Puedo esconderme en tu casa? ¿En mi casa? ¿Tú? ¿Esconderte? ¿Pero por qué? No hay tiempo ¡Venga, amigo! Gracias por salvarme La gente está como loca por el comercial Saliste en un comercial, no tenía idea Asombroso No sé si es asombroso Me parece un poco... ...vergonzoso ¿Sabes qué? Ya tengo que irme ¿Ese no es tu guardaespaldas? La verdad es que salí sin permiso Se supone que debería estar en mi casa ahora y... Elidreen y su novia en una fuente ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!